223.000 euros se han invertido en este centro público de Sama, donde la matrícula se mantiene con 190 alumnos. Estrenan equipo directivo y cubierta. Es la primera vez que los alumnos del Gervasio Ramos pueden salir al patio y disfrutar del recreo lloviendo. No obstante, la obra está aún por rematar. Se han invertido 190.000 euros. La infraestructura, si bien da un servicio muy importante, no acaba de cumplir su función al 100%. En ello se trabaja ya, para mejorar el proyecto y evitar el problema, que sigue siendo el agua. Una reivindicación que teníamos ya hace muchísimos años. Virginia, el antiguo director, llevó peleando por ello muchísimo tiempo. Y bueno, estamos muy contentos por disponer ya de esta cancha cubierta. Queda así un poco a medias porque sigue entrando agua y claro, queda la mitad de la cancha inutilizada. 91 alumnos se contabilizaban en este centro de la Felguera hace 12 años. Hoy esa cifra se ha triplicado, con un aumento más que destacado en su ciclo de infantil. Tenemos 355 alumnos y nuevas matrículas, 91. De esas 91 extraemos las de infantil de 3 años, que son datos bastante relevantes, que son 63 alumnos nuevos. Un centro donde los viernes no se llevan libros de texto. Este día se desarrollan talleres didácticos y lúdicos. Se manipulan alimentos, materiales, un aprendizaje en el que se combinan los juegos con el conocimiento.